Música Que te cuelgas con la cara Con esos ricos morenas Que te cuelgas con la cara Para hacer la bola Cuando por el mucho acaba Cuando por el mucho acaba Que te cuelgas con la cara Que te cuelgas con la cara Que te cuelgas con la cara Porque te cuelgas con la cara Que te cuelgas con la cara Que te cuelgas con la cara Que te cuelgas con la cara